Vos sugeriste la idea de sacrificar a Pedro y él te hizo caso. Sos su cómplice, Benicio. Por favor, Regina, ¿de qué estás hablando? ¿Quién sos? ¿Qué querés, Benicio? Preservar la causa. Eso quiero. Yo, sin embargo, pienso que lo que vos querés es acabar con Antonio. ¿Por qué? Antonio no es importante. Aquí la causa está sobre las personas. Ustedes empañaron la causa con sus odios personales. Por eso llegaron a la ruina. No, no, no. Tomás esto, ¿eh? ¿Qué vas a ver? Yo voy por afuera. ¿Por qué no vas a buscar una llave? A perdón. ¿Qué pasa, Delicia? No, nada. Es un problema con Luquitas, pero no pasa nada. ¿No me podrías ayudar con él porque no me está escuchando? Quizás con vos. ¿No me acompañás? Permiso. Permiso. Disculpe. No, no, no. Dije que vayan ellos nomás. Sí. ¿Qué pasa con tu hijo? Mi negrito, señora. No sé qué hacer. Ya no sé qué hacer. ¡Escuchame un segundo! ¡Escuchame un segundo! ¡Escuchame un segundo! ¡Escuchame un segundo! ¡No te vayas! ¡No te vayas! ¡No te quiero escuchar! ¿Pero qué querés? ¿Que te maltrates? ¿Por qué querés? ¿Te gusta eso? ¿Te enamorás de un tipo que te maltrata? Te estoy tratando de hablar bien. Te estoy haciendo abrir los ojos. Mirá cómo me pongo porque sos ciega. ¿Por qué no entendés? ¡No, no! ¡Yo no soy así! ¡Este tipo es un asesino! ¡Naste de acá! ¡Me quiso matar! ¡Me quiso matar! ¡Te secuestro! ¡Vos te hiciste matar! ¡Estás loco! ¡Andale! ¡Yo no estoy loco! ¡Abrí la puerta y me dame otra! ¡Para, para, 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 para! ¡Para, para, para, para! ¡Venicio! ¡Escucha, escucha! ¡Ábreme! ¡Hablemos! ¡Qué se voy a entender! ¡Para, para, para, para! ¡Salí de acá! ¡Déjame salir! ¡Salí! ¡Luca, no vayas! ¡Luca, no vayas! ¡Luca, no vayas! Está todo bien. Tranquilo. Tranquilo. ¡Ay, Inicio! Amigo, esto va a pasar. Compadre, escúchame bien. Esto va a pasar. ¡Ay, Inicio! Va a pasar como todo pasa. ¡Ay, hago cagada nomás! ¡Ay, quiero hablar con Emilia! Vení, Luca, para, para. Vamos a la casa. Vení, vení. Vení, vamos. ¿Qué querés antes? ¡Para, para, para! No va a volver a suceder. ¡Ay, negrito, negrito querido! Vamos. No, no, no. Le quiero pedir perdón a Emilia por lo que dice nada más. ¡No, no, no! ¡Vamos, Lucas! ¡Para, para! ¡Para, para! ¿Qué quiere para comer? ¿Prefiere comer acá o en su habitación? Lo que prefiero es no ver a tu hijo nunca más por aquí. Sobre todo en ese estado, Elise. ¿Qué estado? ¿Borracho? Patético. Es una enfermedad. Como la suya. Debería ser un poco más compasiva y irrespetuosa. ¿Sos vos o estoy soñando? No, no es un sueño. Soy yo. ¿Rosaura? Hola, Pedro. ¿A dónde vas a ir? A donde no te importa. No sé a dónde voy, pero no te importa. Bueno, quedate y hablemos. No, hablar de qué. ¿Con quién? Con vos. Si yo no sé quién sos. No sé con quién estoy casado. Conmigo. Estás casado y conmigo vas a tener este bebé. Calmate, por favor. ¿Cómo querés que me calme si vos me ocultás cosas, Sabina? No me voy a calmar si vos me ocultás cosas. Pedro, yo no te quiero ocultar nada. Bueno, habla entonces. Dale, habla. Te escucho. Es que te juro que no puedo. No, no. Por lo menos decime por qué no podés. Es que si hablo te perjudico, Pedro. Lo hago solo para proteger. Me protege. Vos me proteges. Menos mal que me proteges. Vos me mentís, Sabina. Y yo te desconozco, ¿sabés? Te no sé quién sos. Pedro. Pedro. ¿Qué pasó? Explícame ya qué carajo es esto, Sabina. Hablá. ¿Eh? ¿Qué? Son todos nazis, asesinos. ¿Qué mierda? ¿Para habrá quiénes nazis? Ella tiene que explicarme. Sí que sabés, Sabina. Vení acá, tenés que hablar. Cala, descala. Andá a buscar la que tiene. Cala, no va a hablar. Carajo, es todo un desastre. Cala, no va a hablar. No va a hablar si es de piedra. Se convirtió en una piedra. ¿Qué te pasó? Esto es gravísimo, Pedro. Esto es un quilombo de verdad. Voy a matarlo al hijo de puta de Octavio. Y vos me vas a ayudar a matarlo. ¿Qué hacemos? Dale, sí, sí. Ahora después te digo qué hacemos. Pará. ¿A quién vas a llamar? A Mercedes. ¿Por qué no me dejás tirado en la zanja en el agua ese que tenés ahí? Ah, boludo. Ah, sentate acá. Ven, ven. ¿Qué es el agua de tu mamá? No. Hacen un café cargado. Sí, un café negro con azúcar. ¿Eh? Sí. ¿No es mejor agua con limón? ¿Qué agua? Hace un café. Bueno, qué sé yo, no me la danés. Veneno, tráeme. ¿Qué hice, Diego? ¿Qué hice? Lucas, mírame. Hablemos. ¿Para qué? ¿Para qué? Hablar, hablar. Estoy harto de hablar. Todos quieren hablar. ¿De qué sirve? A ver. Para poder entenderte, para ayudarte. A mí nadie me puede ayudar. ¿Está? Mirá, yo sé que tenés un problema. Pero todo problema tiene una solución. ¿Y cuál es mi problema, eh? ¿El alcohol es mi problema? Eso es lo que cree todo el mundo y no es ese mi problema. Mi problema es otro. Mi problema es la injusticia. Estoy harto de tanta injusticia. Estoy harto. En este pueblo todo es injusto. Todo. Te tenés que ir de acá. Andate, andate, Chile. Haceme caso. Está bien, te creo. Lo que te pasa a ti es injusto. Es así. No, no, no me des la razón, eh. No tenés que darme la razón. Así como hacen todos. Que me creen que el mundo es de color de rosa y viví esa fantasía y andate. No, no, no. Si no es de color de rosa, no es. Escucha, Luca. Mi vida y la tuya son bastante parecidas. Yo también me crié con una madre soltera. No tuve padre. Pero nuestra diferencia es que... Yo no sigo llorando porque la vida es injusta. Un día mi madre, cuando yo era chiquitito, me sentó y me dijo... Benicio, la vida es injusta y cuanto antes lo aceptes, mejor para ti. Y es así. En la vida no hay justicia. La vida está muerta. No. No si haces... que las cosas sean un poco más justas para vos. No tengo más fuerza. Está bien. Usted puede quedar aquí llorando. Pero las cosas no van a cambiar en nada. Hola. Lucas Antonio. ¿Dónde está tu hermana? Acá está conmigo en lo de Benicio. ¿Qué? Lucas. Lucas, ¿me escuchás? Somos herederos de sangre, en muerte y en vida. Somos herederos de un amor. La vida dirá que... No. ¿Qué? ¿Qué?